Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Me jura miles de veces, miles de veces Que iba a borrar ese rastro, olvidar tu dolor Soy un perro perdido en la calle, perdido en la calle Sintiendo que cualquier visa me arrastra tu dolor Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido Y hoy lo borracho, perdido, desesperado Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido Y hoy lo borracho, perdido, desesperado Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Y ahora estoy desesperado, desesperado Bailo borracho, perdido, desesperado Y ahora estoy desesperado, desesperado Bailo borracho, perdido, desesperado Mala mujer, mala mujer Mala mujer Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel La primera vez que vi todo ese cuerpo moverse Estaba sonando el tema de la fuente Un grupo de sudor empapando mi frente Le brillaban las uñas, la miraba la gente Moviendo el cuerpo y bien atormentón La hacía despacito al ritmo de la canción Yo estaba en la cabina preparando el show Pero quería bajarme y arrancarle la croc Cuando la vi bailando Como por dentro así Cuando la vi bailando Debí correr lejos de allí Pero la vi bailando Y no me pude contener Y ahora yo estoy llorando Y ella bailando Mala mujer Tú le quieres una ladrona Que me has llevado a la ruina Te has llevado mi corazón Mi orgullo, mi paz, mi paz, mi vida Tú le quieres una ladrona Que me has llevado a la ruina Te has llevado mi corazón Mi orgullo, mi paz, mi paz, mi vida Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel